Esta cuenta es de un seguidor y tiene un remolso de más de 10.000 diamantes en rojo en su cuenta, que serían aproximadamente 100 dólares americanos, 2.000 pesos mexicanos o 400.000 pesos colombianos. Es un montón la verdad, y por este motivo ha abandonado su cuenta desde el 2020, hace más de 4 años mis crex, ya que no le ha podido recargar y poder quitarse el reembolso por temas económicos. Y la verdad es que no es una cantidad pequeña, y por eso hoy he decidido ayudarlo. Pero antes de comenzar, deja tu like y todo el mundo suscríbase al canal, porque seguramente este sea uno de los videos más caros que he hecho después de mucho tiempo. Vale chicos, pero primero me encuentro en otra cuenta con reembolso, bro. Esto es completamente loco, bro, porque no solamente va a ser una cuenta, van a ser dos. Ok, perfecto, por aquí tenemos la cuenta chicos, la... Ok, a ver, a ver, apenas toqué algo y me sale ya el cartel de reembolso. Pero bueno, esta cuenta dice que tiene un reembolso de 2.148, y les voy a contar un poquito la historia sobre esta cuenta antes de revisarla, porque la verdad es que no he visto absolutamente nada, no sé cuántas cosas tenga. Y es que tengo que confesarles que el día de ayer puse un mensaje en mi grupo de WhatsApp, donde les dije que estaba buscando a personas con reembolso. Pero bueno, la verdad es que me sorprendió, porque no pensé ver una cuenta con más de 10.000 diamantes, loco, y pues ya que es una cantidad muy extrema, loco, y está abandonado desde hace 4 años. Pero bueno, por acá nos encontramos ahora en esta cuenta, y como les decía, esta es la cuenta que tiene nada más 2.000 diamantes en rojo, y el motivo de su reembolso fue por perder un PP con una persona en isla social. Ya lo sé, es algo muy ridículo, la verdad. ¡Ay, pero qué idiota! Ya que el dueño me cuenta que por ese motivo de que le ganó a una persona en isla social, le hicieron un reembolso de diamantes. Así que bueno chicos, aquí tenemos la cuenta, y ahora sí. Vamos a ver qué es lo que tiene esta cuenta, mi loco, porque... ¿Por qué? A ver, no he visto nada. ¿Qué? Ok, veo que tiene, hermano, tiene 143 camisetas, 121 pantalones, 116 zapatos, y por acá sí, máscara, ojo. A ver, pero lo que me impresiona es que no tiene ropa cualquiera, ¿eh? Tiene ropa buena, vean esto. Esta ropa, hermano, esta ropa es cara, ¿eh? A ver, por acá tiene la de Devil May Cry, hermano. A ver, ¿qué más tiene por aquí? ¿Esto qué es? Esto es como un pase, creo, ¿no? Si no me equivoco. Creo que sí, ya ni me acuerdo bien dónde salió. A ver, tiene esta de aquí también, que es muy facherita, mi bro. Más Devil May Cry. Uy, tiene esta colaboración, ¿eh? A ver, seguimos bajando a ver si con algo más me sorprende, aunque no estoy muy seguro porque tiene muy poca ropa, 143 torsos, mi crack. A ver, vamos a seguir viendo por acá. Ok, no hay nada por aquí interesante. Ok, tiene esta incubadora, hermano, también un poquito viejita ya. A ver, cobra. Bueno, y aquí ya se acaba. La bestia ya se acabó. Pensé que tenía más, hermano. A ver, vamos a ver los paquetes enteros. Ah, es que solo tiene un paquete entero. Ok. A ver, las mochilas. Vale, tiene la de Spider-Man, mi crack claramente jugó. La colaboración con Spider-Man. A ver, ¿qué más hay por acá, chicos? Ok, hay cajitas normalitas. Bueno, por acá tiene más tablas. No veo tantas, tanta variedad, la verdad, ¿eh? A ver, vamos a ver sus emotes y quisiera ver sus armas evolutivas. A ver cuántas tiene. Vale, tiene por aquí varios emotes. Perfecto. Tiene este del carrito, bro. Por aquí tiene también la del globo. Este globo es muy, muy veterano también, chicos. Ya es viejito ese globo. Ok, el Spider-Man. Vale, y básicamente aquí ya se termina. A ver, tiene por acá entradas buenas, mi hermano. Como la de Lamborghini, que es una de mis entradas favoritas. Y a ver, vehículos. Ok, tiene unos cuantos vehículos buenos. Uy, pero ¿por qué no se ha equipado este? Si este es el más insano, mi crack. A ver, tiene más... Bueno, tiene otros vehículos un poquito... No tanta variedad, mi crack. Pero lo bueno es que tiene sus cositas, hermano, igualmente, ¿eh? Ahora sí, vamos a ver lo que quiero ver. Vamos a ver, chicos, cuántas armas evolutivas tiene. A ver si en verdad le recargaba. Y no tiene para comprarse su reembolso, bro. O es que me está engañando. Ok, no tiene evolutiva. Vale, solo tiene esta en nivel 4. Perfecto, no tiene evolutivas. O sea, es verdad, no le recarga, mi bro. Porque quizás, pues, no le quiere invertir. O simplemente por temas económicos. Y está bien loco, ¿eh? Así que bueno. Vamos a ver, chicos. Ahora sí, el tema del reembolso. Y es que 2.141. Bueno, yo creo que con 2.000 diamantes ojalá que me alcance, ¿eh? A ver, el men se va a ir muy chetado de aquí. Perfecto, no me deja hacer nada, chicos. Es que para los que no sabían, el reembolso no te permite jugar. Quizás no lo dije al inicio. Pero si le doy en iniciar, me sale esto. O sea, básicamente en el reembolso te limita muchas cosas en el juego. Como invitar a tus amigos. No puedes hacer nada, loco. También no puedes ni abrir ni tu perfil. Vean esto, no puedo abrir ni perfil. Ni jugar, ni seleccionar los modos de juego. No te permite hacer absolutamente nada, mi crack. Es un tema muy feo, la verdad. Así que bueno, chicos, vamos a quitarle el reembolso. Y esta cuenta va a ser libre. Perfecto, le doy por aquí. Y ok, vamos a comprar los diamantes, básicamente, chicos. Medio segundo después. Y perfecto. Al parecer ya está loco en un listo. Dice, se acaba de completar tu compra. Y ok, vamos a esperar. Pago exitoso. Los objetos comprados serán añadidos a su cuenta pronto. Ok, me agrada. Y ok, vean, vas como arte de magia, mi crack. Ok, se desapareció, básicamente. Los diamantes en rojo. Y me quedaron 32 diamantes. Pero lo que nadie no cuenta aquí es que creo que también me dieron... Ok, ¿no? Sí, ya se quitó. Ya puedo. Ya puedo, loco. Ya puedo. Vean esto, los pases. Ya está muy abandonada. O sea, desde aquí no tiene, loco. O sea, como más de algunos meses mi hermano ya está abandonada. Porque no han jugado los últimos pases. Pero quiero ver su recarga acumulada. Ok. Vale, este loco le acabo de dar diamantes aparte. Vale, acumulamos 5000. Y aparte de eso, tenemos recompensas por recargar. Uy, chicos. Uy, chicos. Yo quisiera que algún día cuando, hermano, en mi otra vida, cuando tenga un reembolso también me ayude algún youtuber. Pero bueno, vamos a girarle rápidamente. Tenemos una recompensa, loco, la de girarle. Claro que sí, bro. Nosotros le recargamos los diamantes. Así que, crack, te voy a girar la colaboración de Blue Elok. A ver si tienes suerte. No puede ser. Le acabo de sacar la colaboración de Blue Elok. Con el primer giro peor. No, chicos. Vean esto, bro. Y se la voy a equipar, claramente. Se la voy a equipar porque es la colaboración más épica. Pero bueno, es uno de los trajes más básicos que salieron de la colaboración. Pero no pasa nada, mi loco. A ver, no le voy a girar más. Ya conseguí eso. Ok, vamos a ver si tenemos suerte al momento de girarle ahora sí el siguiente giro. A ver, ¿qué le digo? La siguiente ruleta, mi hermano. Ok, me salió la pared. Bastante bien. Se la voy a equipar igualmente. No, no, no me deja. Pero bueno, por lo menos el emote me lloró. Igual ya le conseguí la pared. La pared es algo muy, muy épico, ¿eh? A ver, perfecto. Vamos con el siguiente giro. 49. Uy, 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 uy. No puede ser. Me acaba de salir el premio mayor. El emote, loco. No, este men tiene mucha suerte, la verdad, ¿eh? Yo creo que por igual tener su cuenta muy abandonada, Garena le está ayudando, loco. Es el momento en que Garena está luciendo en su cuenta, chicos. A ver, por acá le ha girado. No, no le ha girado. El giro lo ha dejado. Solamente ha bloqueado las cosas. Pero vamos a ver si puede, ¿eh? Ok, a ver si le sale el franquito. Dime que sí le va a salir el franquito, ¿eh? No puede ser. Le acabo de sacar el franco. Uy, hermano, le acabo de sacar el franco, mi bro. Uno de los francos más épicos de esta arma. Y ahora sí, se viene el momento más esperado. Vamos a ver la colaboración con los diamantes nomás. No lo voy a recargar más, obviamente, porque ya le quité el reembolso, bro. Con eso era suficiente. Pero vamos a ver, chicos. A ver, igualmente le ayudo un poquito con la ruleta de la colaboración de Blue Elok, mi crack. Ok. Nada por aquí. El último giro. Vale, vamos a ver los últimos giros. Igual le ayudamos un poquito ahí. El men, igualmente, esto no me lo pidió. Pero yo lo hice porque, pues, nada más. Porque se me vino a la mente, mi crack. Y perfecto. Ya puedo reclamar algo. No, no me alcanza todavía. Pero bueno, chicos. Objetivo cumplido. Cuenta ya quitada el reembolso. Libre para poder disfrutarla. Así que bueno. Dejen su like y suscríbanse. Y vamos a la siguiente cuenta. Vale, chicos. Ya nos encontramos por aquí en la cuenta más reembolsada de la vida, loco, que he visto hasta el momento. Seguramente hay más también con otras cantidades de diamantes mucho elevadas. Pero vean esto, loco. 11.000 diamantes esta cuenta. Vean esto. ¡Dios bendito! A la vista, mi crack. 11.190 diamantes. Eso es un montón, mi hermano. No puede ser, chicos. ¿Por qué esta cuenta está tan reembolsada? Y es que yo sé la historia, chicos. Se las voy a contar ahorita mismo. Es algo muy triste. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Y es que se trata que el dueño de esta cuenta hace mucho tiempo. Hace más de cuatro años. En el 2020, más o menos. Tenía su escuadra fija para rankear. Y según me contó, un integrante de su escuadra toxiquió a otra escuadra. Por lo tanto, todos recibieron el reembolso. Y pues bueno. La verdad es que me sorprende. Porque yo creo que el que lo toxiquió fue él. Porque hermano, 11.000 diamantes, mi crack. ¿A quién se le pasa en la cabeza, bro? Estás bien, Ben, hijo. No, chicos. Tuvo que haber hecho algo muy grave para que le metan sus 11.000 de diamantes, mi crack. De reembolso de diamantes en rojo, mi bro. Así que bueno. A ver. En realidad no he visto nada sobre esta cuenta. Vamos a ver, chicos. Se supone que es muy veterana. Pero está en un nivel 57. O sea, ha estado abandonada claramente por cuatro años. Según me cuenta el dueño. Y pues bueno. Vamos a abrir su cuenta, chicos. Porque. A ver. Se supone que es veterana. ¡Ok! ¡Vean esto! Tiene la colaboración con Ragnarok. Esa colaboración es una de las primeras que salieron con Free Fire. La cual es muy exclusiva, loco. O sea, muy poca gente tiene esta colaboración, chicos. Y este compa la tiene, mi crack. A ver. ¿Qué más tiene por aquí? Perfecto. Vamos a ver qué más tiene, loco. Porque esta. ¡Ok! Vale. Tiene básicamente las camisetas de clasificatorias. Muy veteranas también, loco. Vean esto. Esta es de heroico, ¿eh? La camiseta de la temporada 12 la consiguió. Vale. La temporada 10 no la tiene. Pero quiero checarme bien porque no sé si vi. No sé si vi todo. A ver. Por acá tiene una incubadora. Perfecto. La del conejo. ¿Qué más tiene, mi crack? Lo más importante hasta el momento es esto, ¿eh? Vale. Es la colaboración de Ragnarok. Que es una colaboración muy exclusiva. Ya nunca salió más. Y creo que ya se termina. ¿O sí, hermano? A ver. A ver. Mínimo las de Oreo. Ok. Tiene esta del hip hop. Perfecto. Que es versión. La del hip hop. La del pase. Versión gratis. No tiene camisetas de Oreo. Oh. No tiene. Hermano. ¿Y las camisetas de Oreo, mi crack? Vale. No las tiene, ¿eh? No las tiene, pero no pasa nada. Vamos a seguir viendo por acá. Ok. Tiene el piratas. Eso me olvidé de mencionar. Tiene el pase este de piratas. Que también salió hace su tiempo. Ya hace mucho tiempo. Ok. La verdad está también muy bonito. Y veamos qué más tiene por acá, mi crack. Porque según yo. Ok. Tiene esta mochila. Esta de aquí también. Y esta de por acá, loco. A ver. En cuanto. En cuanto. Cajas de muerte. También tiene unas cuantas. Esta me gusta mucho, la verdad. Emotes. Ok. Vamos a ver cuántos emotes y cuántos exclusivos tiene. Oh. El del carro. Este es muy viejo, bro. Este carro es muy viejo, chicos, ¿eh? Vale. Tiene muy pocos emotes, la verdad, chicos, ¿eh? Muy pocos emotes. Muy pocas cosas. Déjame ver las cajas que tiene este loco. A ver. No tiene cajas para abrir tampoco, ¿eh? Pero bueno. Lo más sorprendente es que tiene la colaboración con Ragnarok. Esta colaboración es una joyita, hermano. Nada más quiero que chequen esto. Chequen el pañuelo. A ver. Déjenme pongo otra camiseta y chequen este de aquí. Este pañuelo, bro, es muy bonito, ¿eh? Aquí tiene como algo ahí en la boca, mi crack. Es muy épico, la verdad, ¿eh? Así que bueno, chicos. Eso es lo que tiene la cuenta. A ver. ¿Tiene agregado un King Lee? A ver. Tiene gente agregada, obviamente, de su Facebook. Pero, a ver. No me deja visitar el perfil. Tampoco jugar. Once mil diamantes me pone ahí en la pantalla. O sea, es un montón, mi crack. Uf. Pero bueno. Yo prometí ayudárselo. Así que tengo que cumplir, chicos. Vamos a quitarle el reembolso en esta cuenta. Muy veterana colaboración de Ragnarok. Uy, uy, uy. Cinco mil seiscientos diamantes. Ok, vamos a pegarle una recarga de cinco mil seiscientos diamantes. A ver qué sucede, ¿eh? Perfecto. Vamos a darle en comprar. Ok. Cinco mil diamantes, loco. Toma, cinco mil diamantes. ¡Le restaron! ¡Le restaron claramente! Ok, me sale ahí para comprarle lo demás. Ok, déjame ver si con esto ya completamos. Otra recarga de cinco mil seiscientos diamantes le hice. Y perfecto. Pago exitoso. ¡Hola, bestia! Uy, chicos, ya está liberada la cuenta. Diez mil diamantes. Cien dólares aproximadamente americanos. Dos mil pesos mexicanos, hermano. Cuatrocientos mil pesos colombianos, chicos. Una locura lo que me costó estar aquí, ¿eh? Me están dejando, pobre, tocho papi. A ver, hermano. Este loco igual tiene su recarga acumulada. Es lo bueno, ¿eh? Es lo bueno que Garena igual da su recarga acumuladita. Está ahí. La acabamos de reclamar. Y ojo, también tenemos por aquí cositas, chicos. A ver, le reclamo absolutamente todo, bro. Perfecto. Suerte del diablo, mi crack. No le sale nada. Prácticamente, mi bro. Le estoy girando las dos ruletas y vean lo que sale. No, chicos. Este men tiene mucha mala suerte, mi hermano. A ver, vamos por acá con el último. Perfecto. Nada por aquí con la franco. Vamos con el siguiente giro. Nada tampoco. Vamos con el otro siguiente. No puede ser. Ya se acabaron los diamantes. Este men no le salió nada, loco. Después de que su cuenta estuvo abandonada por más de cuatro años, mi crack. Porque estamos en 2024 y le abandonaron el 2020, hermano. No, chicos. A ver. Pero lo bueno es que cumplimos la misión. Ya está su cuenta liberada. Ya la puede disfrutar. Así que nada, chicos. Dejen su like. Suscríbanse en el canal. Cuiden mucho sus cuentas. No hagan locuras para que nadie les meta reembolso. Y nos vemos en el próximo video.